Hola amigos de Gol México, Tigres gana, gusta y golea al Motagua en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones y consigue en su pase a las semifinales del torneo. De los Tigres, le pegó Guignac, tuvo a una, la estuvo cazando, le pegó, la mandó a guardar, Tigres está ganando, uno por cero de global, dos goles a cero. Bueno, cuando tienes un hombre con la capacidad de definición de Guignac, pues basta una de estas, que ni siquiera necesita ser muy clara, por eso la gente le canta, un movimiento que también es el sello de la casa de Guignac. Cuando el equipo profundiza, ir a la entrada del área o a la frontal y a partir de ahí buscar el remate. Eso es lo que hace, después de votarse, el diente López va a la zona de nueve y Guignac queda ahí en el balcón para simplemente cachetearla, la pone en el rincón, golazo del francés. Qué bien se vota, Rafa. No, lo hace muy bien porque entiende que el diente López es el que se está llevando la marca, queda solo atrás y el mérito de siempre pegarle de primera intención a Raúl. Cualquier otro futbolista de repente ahí la quiere parar, acomodársela y disparar. Él ya sabe, asegura el contacto con toda la cara interna y la pone de villarista, pegada al poste, es un bolazo de André Pierre Guignac. ¿Cuántas veces hemos visto esta combinación en Tigres? De Quiñones para Guignac, de Quiñones para Guignac. 2 a 0 ya, el partido, nunca falta, falta en medio campo. Siempre pasa, así se queda como volante, no está ni como volante por izquierda, se queda aquí en una línea de cuatro, es ángulo lateral izquierda. Queda Córdoba, muy bueno. Bien en el segundo, bien en el segundo, bien en el segundo, gol. ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Guillam! ¡Otra vez Guillam! Falta. Falta. Sobre Sammy. Pues sin querer, a Angulo le defendió al Mutawa, ¿no? Porque Nico Ibaix es la primera, ya la tenía medida para soltarle toda la cojeta del pie derecho. Ahí es donde les toma un poquito Angulo, y ya cuando se reacomoda a Nico le queda muy incómoda la pelota. Aquí lo vamos a poner, porque mira, ahí ya la teniza, y ahí la segunda está vencida. Viene Tigres, viene Tigres, viene Tigres, viene Tigres. Acá está el disparo. ¡Gol! ¡A los Tigres! Se lo merecía Quiñones, ¿eh? Se lo merecía Quiñones, se ha dado un buen partido. Llegó el tercero. Ahora sí, y es un resultado pasado que ha sido el partido. Totalmente, totalmente de acuerdo. Quiñones muy el mejor futbolista en la ida. Al lado derecho, ahí la hay que buscarlo, la tiene Quiñones. Nico Ibaix va por el centro, acá está el servicio. Puede ser el gol, puede ser el gol. ¡Gol! 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 En un disparo potente, potente de parte de Angulo que se incorpora. Le pega bien el acudado para Quiñones con Angulo. Y llegó el gol, llegó el gol de Angulo. Llegó el 4, gones a 0, Antonio. Tercer tiro de esquina a favor del Motagua. Y terminan sacando la pelota de sus redes los hondureños. Una buena conducción, porque el propio Angulo es quien inicia el contragolpe, pero además tiene el mérito de siempre proseguir. En la carrera. Y ahí lo vemos pidiendo el balón. Ay, no sé si lo van a invalidar por cuál es el lugar. Hace una muy buena recepción y luego el zurdazo para vencer al Guarnameta. Ya veremos si el gol lo convalida. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. Aprocándose ahora una existencia. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. La gente del bar, de los Quiñones, otra vez. ¡Gracias!